Nuestro programa de hoy tiene mucho testimonio femenino. Contamos varias historias protagonizadas por mujeres. Esta tarde a las 7 sale una concentración dedicada a este Día Internacional de la Mujer desde la Plaza Glorieta de Sassera. A esa misma hora se presenta en el patio de la Infanta de Ibercaja el libro Corazón de Mujer. Un tratado sobre la mujer dirigido especialmente a las que han sufrido algún tipo de maltrato físico o psicológico. Pero el libro es también muy recomendable para hombres. María Castejón, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Eres coautora junto a José Luis de Monsegur de este libro que está escrito sobre todo en clave personal. María, tú has pasado, tú sabes lo que es... Totalmente, totalmente. Yo he pasado por esa crisis de aprendizaje que, bueno, que ahora estoy aprovechando al máximo porque estoy totalmente feliz. He hecho un montón de cosas y pienso continuar haciendo. Se sale. ¿Nueve años estuviste en una situación así de maltrato? Nueve añitos, sí. Sí, sí. No tenía escapatoria. Estaba en un sitio estratégico donde no podía ni escapar ni siquiera. Desde dentro. Y algo que a veces nos parece difícil de entender en general a la sociedad. Esas creencias limitantes. Ese autoboycoteo a las mujeres que están sufriendo una situación de acoso. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Qué piensa una mujer que no puede dar un paso más adelante? ¿Está bloqueada? Pues precisamente ese bloqueo lo produce el miedo, la incertidumbre y la baja autoestima, ¿vale? Pero ahí ya hay semillas de mucho tiempo porque ya desde que el niño está en el seno materno, pues ya le están llegando mensajes inadecuados, haciendo un registro que se archiva subconscientemente y que cuando eres mayor sale y no sabes ni por dónde vienen los tiros. Y bueno, hasta que no te das cuenta que pasas una crisis que dices basta ya, prefiero morir, antes de vivir de esta manera porque esto es una muerte mucho peor, pues ya decides cortar y puedes rehacer tu vida. Y desde luego que la he hecho, he conseguido hacer un pequeño paraíso yo sola y estoy muy orgullosa de él y en este momento quiero transmitir a todas las mujeres y a muchos hombres porque todos somos todos, es decir, no hay nada aquí disperso ni suelto. Es una unión la que tenemos que tener para salir de esta lacra, ¿no?, de la humanidad que lleva tanto tiempo vigente y que todavía hoy día, pues fíjate cómo estamos. María, una sale por sí sola de esta situación, ¿no es necesaria la ayuda de alguien de fuera que pueda construir un escenario diferente al que se ha construido una persona que está en esta situación? Bueno, depende de la persona, depende de con lo machacada que esté, depende de su carácter, pero sí que en el libro Corazón de Mujer se dan muchas claves para salir sola, porque yo he salido sola, sin psicólogo, yo tengo una amiga mía que me admira, que es psicóloga, dice María, si no te conozco es que no me lo creo, ¿de dónde has salido? Y sí que se puede, sí que se puede porque cuando uno profundiza en su ser y tiene ganas de comer, busca comida, ¿eh?, donde sea. Entiendo. Y cuando hay sed, se bebe. María, tú estás ahora en tu domicilio en Madrid a punto de coger el ave que te traerá esta tarde la presentación del libro en Zaragoza. Sí, sí. Has trabajado durante 15 años como profe de gimnasia en el INEF, bueno, por una lesión, unos caminos u otros, en definitiva, hoy estás aquí contando esta realidad y supongo que en este día cabe alguna reflexión, también no solo sobre lo que somos o podemos llegar a ser capaces, sino sobre los medios, sobre el sistema que ayuda para acabar con la violencia machista. Estamos animando hoy día a las mujeres a denunciar, pero a veces, si lo decimos por el último caso que se ha producido en Zaragoza con la muerte de Soraya, donde se rebaja incluso el grado de peligro de algunas víctimas. También tenemos medios menores, menos medios que hace unos años. ¿Qué reflexión haces tú? Sí, está todo un poco confuso, quiero decir, hay muchas tendencias, ¿no? Y ahora con el movimiento político que tenemos, daremos a ver por dónde vamos a salir. Yo creo que lo más importante es que todos vayamos a una y denunciemos este hecho, porque si nos cruzamos de brazos es entonces cuando realmente no podemos hacer nada. No me quiero meter en profundidades que ahora mismo no tuviéramos ni tiempo para eso. Entiendo. Dices que es un libro muy recomendable para hombres. ¿Qué le dices en ese libro a los hombres sobre las mujeres? Bueno, pues los hombres son un... Estamos hechos el uno para el otro, vamos a ver. Hombre-mujer es un equipo maravilloso que podemos crear, que podemos crecer y que el hombre lo que yo le diría es que se sume a este movimiento, que lea el libro, que sepa un poco la memoria histórica de la mujer, que vea el carácter del libro, que es un libro feminista por lo de la libertad y lo de la igualdad, pero que no hay ningún rechazo a los hombres. Todo lo contrario, benditos los hombres si todos estamos al unísono, porque es la única forma de crear esa igualdad y esa libertad que queremos. Y se van a sentir muy bien además y van a ser muy recompensados, porque estar con una mujer libre, auténtica, natural, alegre y segura de sí misma, eso no tiene precio, no puede ser igual que estar con una mujer que tenga miedo, que esté insegura, que tenga un montón de problemas. No, no, si es que lo bueno es que los hombres van a ganar muchísimo si se meten un poquito más en el corazón de la mujer y se van a sentir mejor también, claro está. Te repregunto, ¿se sale de una situación así? Se sale, se sale. Bueno, se sale. Yo soy la prueba viviente de que sí que se sale. Mira, ahora estoy dando clases en candelera de biodanza, gratuitas, por supuesto, para empoderar mujeres. Vaya. Porque con todo el currículum que tengo de danza, de jazz, de clásico, de contemporáneo y todo, pues voy a hacer cada montaje que te mueres y lo voy a hacer gratis, porque quiero. Y yo tengo ahora 65 años, voy a cumplir. No me los veo por ningún sitio. Estoy dispuesta a todo. Qué vitalidad. Y yo estoy muy contenta y muy feliz. Y qué esperanza. Nos encanta haber abierto este programa con esperanza y con este testimonio. Corazón de Mujeres, el título del libro que presentáis esta tarde, José Luis y tú, hoy a las 7, como decimos, en el patio de la Infanta de Ibercaja. María Castejón, buen viaje, buena estancia en Zaragoza y gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Por ayudarnos a empezar con esperanza este Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, gracias. Chao.